Se realizó la solicitud del periodo adicional de exploración correspondiente por los dos años respectivos. En cuanto a la evaluación de los requisitos, el programa mínimo de trabajo establecido para este contrato es de 5.900 unidades de trabajo y a la fecha el contratista tiene acreditadas 6.025 unidades de trabajo por lo cual cumplimenta esta parte. En cuanto al segundo apartado, el contratista se compromete a cumplir con el incremento del programa mínimo no realizado durante el periodo adicional de exploración. Y el tercero es que el contratista se compromete a ejecutar las 9.400 unidades de trabajo equivalentes a un pozo exploratorio durante el periodo adicional de exploración. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado. El pozo fue diseñado para ser perforado con una trayectoria direccional tipo J, tanto en su solicitud original como la solicitud de la modificación. De acuerdo con el operador, se iniciaron las actividades de perforación el 15 de diciembre y se concluyeron el 31 de enero, dando un total de 47 días. Posteriormente se iniciaron las actividades de terminación, que fueron del 31 de enero al 22 de abril, de acuerdo a la información documentada. En realidad técnicamente estoy totalmente de acuerdo con lo planteado por el ingeniero Hernández. Sin embargo, por no ser congruente el sentido del dictamen que se propone por el área técnica, que quizá, o sea, yo no dudo que pudieron tener mayor información, pues posiblemente de una manera extraoficial, pero que no obran el expediente que tenemos y que yo tuve a la vista, pues mi voto va a ser negativo. ¿Cuáles son nuestras obligaciones legales como CNH? Y básicamente, pues es maximizar el valor de los hidrocarburos para beneficio del país. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es la pregunta importante. Lo primero es que tenemos que checar que las actividades de hidrocarburos de la industria de hidrocarburos se hacen correctamente, que los pozos, los áreas, los planes de exploración, los planes de estación se hacen correctamente. Y aquí, pues, vienen muchas cosas, con la tecnología apropiada, con la integridad apropiada, con la programación apropiada, con el equipo apropiado, con la seguridad apropiada, y todo eso para que se use, pues para que se saque beneficio de los hidrocarburos. Este pozo, finalmente, de acuerdo con los ingenieros y de acuerdo también con la parte interna aquí de ingeniería, lo ven bien, tienen la integridad que debe tener, que es lo que tenemos que revisar en este tipo de modificaciones. Hay diferencias en el criterio, en el procedimiento. El fondo me parece que no tiene mayor tema. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado por mayoría, con el voto negativo de la doctora Ana América Porres Luna. En el trimestre, este órgano de gobierno autorizó 10 pozos de exploración, de los cuales 9 son de Pemex y una operadora BC01. Y 6 de estos se encuentran en aguas someras, 3 terrestres en Trabasco y uno más terrestre en Veracruz. Para los resultados de los pozos recibidos en el mismo trimestre, tuvimos la cantidad de 8 terrestres y 4 de aguas someras para un total de 12 pozos y de los cuales 8 son de Pemex, 2 de operadora Bloque 13, 1 de operadora Bloque 12 y uno más de Pantera. Y en estos pozos se tuvo un resultado de éxito geológico del 60%. Esto es sin considerar los pozos delimitadores Nikita 1DEL y KUN 1DEL. ¿Cómo mide usted el éxito exploratorio? Alcance el objetivo geológico y que observe al menos impregnación de hidrocarburos, sea esta comercial o no. En el trimestre se ratificaron 6 descubrimientos, 5 en aguas someras en Cuencas del Sureste, frente a las costas de Tabasco, y uno terrestre en Tampico, Mizantla. Tres son del operador Pemex, uno de ENI, uno de Lucoil y uno más de servicios petroleros.